Hola, muchas gracias por acompañarnos en este segmento de DevNet Create diseñado específicamente para Latinoamérica. En los siguientes minutos se escucharán de diferentes expertos sobre la importancia de la programabilidad y la monetización, así como algunos ejemplos de casos de uso. Muchísimas gracias, los dejo con Miguel Barajas. Muchas gracias, Mariana. Es bien interesante cómo las aplicaciones realmente están haciendo que toda la plataforma también empiece a hacer una automatización para este mundo del cloud híbrido. Y algo bien interesante es que el 43% de las organizaciones están intentando hacer releases mucho más prontos y mucho más de manera rápida para su infraestructura. Pero para eso realmente están buscando que para el 2023 el 60% de las organizaciones van a estar utilizando automatización para la infraestructura como parte de su cadena de DevOps. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que el despliegue de las aplicaciones, de la infraestructura, de las plataformas va a ser mejorada en un 25%. Otro de los temas bastante interesantes aquí es que para el 2025 más del 90% de las organizaciones van a tener un arquitecto de automatización. Para el 2023 también el 40% de la infraestructura que va a ser aprovisionada en premisas va a ser desplegada por medio de infraestructura como código. Y realmente cómo DevNet nos está ayudando a llegar a llegar a esta misión. DevNet es a final de cuentas cómo Cisco va a estar ayudando a sus empleados, a nuestros clientes y a nuestros partners a crecer en esta economía moderna de el API. Y pues realmente esto nos va a permitir crear una innovación mucho más sencilla para poder ayudar a los desarrolladores a crear soluciones alrededor de las plataformas de Cisco. Y por último, DevNet lo que nos está ayudando es a crear realmente una carreras y negocios para los desarrolladores. ¿Y cómo estamos haciendo esto y por qué lo estamos haciendo? Nuestros clientes están empezando a necesitar que realmente Cisco les ayude a automatizar su infraestructura. Pero no solamente a automatizarla, sino también a conectarla e integrar estos sistemas independientemente donde estén desplegados estos. Puede ser en las premisas, puede ser en un cloud, puede ser en el otro. Realmente vivimos en un mundo multicloud. Y obviamente la programabilidad y el exponer estas APIs es el motor que le va a ayudar a nuestros clientes a transformar sus negocios. Esto obviamente nos va a permitir que hagamos también infraestructura y hagamos plataformas para poder automatizar nuestra infraestructura. No desde cero, sino también podemos ver que tenemos muchas integraciones ahora mismo y algunas que vienen. Por ejemplo, con la ayuda de Red Hat Ansible, con la ayuda de Terraform y con la ayuda de Console, nos va a permitir automatizar nuestra infraestructura como si fuera código. Esto es un concepto bien interesante en el cual vamos a poder automatizar de manera declarativa en vez de imperativa. Y como podemos ver, muchas de nuestras plataformas o la mayoría de nuestras plataformas ya están listas para ahora y para el futuro. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Mónica que nos va a estar platicando qué están haciendo nuestros clientes y nuestros partners alrededor de esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. En verdad, la programabilidad es un elemento esencial para la transformación digital en las organizaciones. Y para eso, veamos qué hay en la TAM. En Brasil, André Gustavo Albuquerque nos comenta que para iniciar el proceso de adopción en automatización de infraestructura con los clientes, se debe de trabajar con pequeños casos de uso que generen valor, beneficios y resultados rápidos de ellos. De hecho, lo mismo comenta Robert Landires en Ecuador, que nos va a explicar en el video unos casos de uso de SD-WAN y automatización. En la arquitectura de Network Transformation, cada vez más nuestros clientes están buscando opciones de automatización. Y como se imaginarán, siempre hay diferentes clientes con diferentes requerimientos, con lo cual es usual que no exista una única solución que satisfaga todas las necesidades. Una de las grandes ventajas que nos brinda la programabilidad es la posibilidad de extender las capacidades que tienen nuestras soluciones fuera de la caja, para integrarlas de mejor manera con los procesos de negocio de una organización. En este orden de ideas, una de las oportunidades que tuvimos el año fiscal anterior de explotar esas capacidades fue con un cliente de Centroamérica. Ellos habían adoptado una solución de SD-WAN Viptela. Si bien es cierto que con Software Defined Networking ellos ganaron la capacidad de definir por software el comportamiento de sus redes en lugar centralizado, adicional a esto, ellos andaban buscando la capacidad de poder tener esquemas de calidad de servicio que cambien en función del tiempo. Básicamente, ellos buscaban que durante horas laborables, el tráfico de actualizaciones de software de las computadoras de los colaboradores fuera bloqueado, y al mismo tiempo que el tráfico de videovigilancia fuera un poco más restringido. Por el contrario, fuera de horas laborables, más bien buscaban que se permitan las actualizaciones de software de las computadoras y que el tráfico de videovigilancia fuera priorizado. Ahora, esta capacidad no es entregada fuera de la caja por nuestra solución de SD-WAN. Sin embargo, utilizando el ecosistema de APIs, pudimos construir una aplicación basada en web. Esta aplicación nos permitía cambiar las políticas centralizadas de la fábrica de SD-WAN basadas en el tiempo. Como ustedes ven, la interfaz es bastante intuitiva. En un inicio me muestra una pantalla de login utilizando las credenciales del controlador. Luego me muestra cuáles son las políticas que ese controlador tiene configuradas. Y finalmente, luego de seleccionar sobre qué política yo quisiera actuar, me permite a mí agendar en función del tiempo durante qué espacios yo quisiera que esté activa esta política. De esta forma, pudimos liberar al team de operaciones de esta tarea repetitiva que era necesaria cada vez que se requerían cambiar las políticas de calidad de servicio de acuerdo a lo que se necesitara. Si pensamos acerca de esto, cualquier tarea repetitiva que nuestros clientes están ejecutando en la infraestructura. Cosas como, por ejemplo, colectar información de la red, apagar puertos no usados, actualizar versiones de software, todo esto puede llegar a ser automatizado utilizando APIs. Luego, en una siguiente fase, podemos apalancarnos incluso en esas automatizaciones básicas que se realizaron al comienzo para crear flujos más complejos y de esta forma poder acompañar a nuestros clientes durante el ciclo de vida de las soluciones y al mismo tiempo entregarles más valor. Controladores de SDN como el DNA Center o el B-Manage proveen fuera de la caja características muy poderosas de automatización y nuevas herramientas para monitorear y hacer troubleshooting de la red. Sin embargo, nosotros podemos combinar esas capacidades que nos brindan los controladores junto con programabilidad para de esta forma conseguir nuevos casos de uso de automatización y orquestación y una mejor integración con los procesos de negocio de nuestros clientes. Como vieron, la automatización tiene grandes beneficios hacia los clientes y no podrían implementarse sin el apoyo de los canales, los cuales tienen hoy en día actividades de innovación, los cuales Zitlalia Moros y Paula Carrillo nos van a platicar. Hola, hoy queremos compartir con ustedes el trabajo que como Platón Partner Organization hemos estado realizando con el fin de involucrar a nuestros partners con la programabilidad. ¿Y cómo ellos están avanzando con respecto a agregar valor a través de soluciones automatizadas, integradas e innovadoras utilizando DevNet? Hemos estado realizando actividades de habilitación no solo con la finalidad de desarrollar prácticas en torno a la programabilidad de DevOps, sino también la forma en que se pueden adaptar rápidamente a las necesidades de negocio. Además, queremos construir una comunidad orgánica en la que compartamos continuamente información, así como mejores prácticas. Iniciativas como DevNet Sensei, donde la idea es llegar a esa comunidad de negocios para impulsar la cultura del intercambio de ideas. La forma de hacerlo es concentrarse en ciertos pain points que nuestros partners puedan tener, trabajarlos con ellos y mostrarles cómo se pueden resolver usando la programabilidad y aprovechar este conocimiento con una atractiva competencia. Además, iniciativas como DevNet University, donde habilitamos a las áreas comerciales de nuestros partners en cómo vender la programabilidad, guiarlos en la estrategia y la ruta de aprendizaje, además de cómo ejecutar este nuevo modelo de negocio y de operaciones. Además, hemos estado realizando sesiones generales de Voice of the Engineer, donde mostramos los casos de uso más importantes y todas las herramientas que DevNet nos proporciona. Sabemos que la transformación digital es un proceso continuo, el cual abarca todos los aspectos del negocio a nivel de una organización. Conscientes de la naturaleza de nuestros partners, que es tener foco en networking, con poca experiencia en programabilidad o con un área de desarrollo incipiente, los apoyamos a descubrir su nivel de madurez digital con respecto a las prácticas de DevOps y DevNet y en conjunto creamos un plan de transformación a la medida. El reto ahora que tenemos es cómo reimaginar aplicaciones. A veces la mejor manera de hacer la diferencia es hacer las cosas distintas. Cómo, por ejemplo, producir a partir de una aplicación sobre cualquier arquitectura Cisco que pueda ser eventualmente monetizable. Eventos como un virtual hackathon nos permiten desafiar a nuestros partners a desarrollar un mock-up, integrando sus ideas innovadoras y casos de uso específicos para mostrar valor a sus clientes mediante la adopción de APIs. Todas estas actividades nos permiten incentivar a nuestros canales a identificar los beneficios de la programabilidad, adaptarse a los cambios de la industria e incentivarlos a alcanzar la especialización en DevNet. Actualmente, en Latam contamos con cuatro partners con una especialización en DevNet, con cobertura en México, Centro y Sudamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de DevNet Create. No olviden visitar developer.cisco.com.